Sigue la música, sigue la cumbia, sigue el sabor con la Papi Murillo ¡Lo mejor de Bolivia! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Y mañana nos vamos al Perú, señoras y señores ¡Con la Papi Murillo! ¡Ya me siento lo mejor! ¡Testabilidad! ¡Es de la paz para todo el mundo! ¡La Papi Murillo de David Condón! Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido No me llega el olvido, para dejar de llorar ¡Tanto amor que yo te he dado! ¡Tanto amor y todo en vano! Por tu culpa me emborracho, es tu culpa ese dolor ¡Gracias Karina! ¡Vispe! A mí no traigan su beso, quiero tomar para olvidar A mí no traigan su beso, quiero matar este dolor A mí no traigan su beso, quiero tomar para olvidar A mí no traigan su beso, quiero tomar Quiero tomar ¿Qué quieres tomar? Whisquecito Una cervecita Una paseña bien fría Por culpa de esas mujeres Por ella ¡Qué hora de verla! ¿Por qué estás tomando? ¡Tambulitos para la familia Martela, allá por Villadela! ¡Qué chico! ¡Adiós! Estamos en la ciudad de Alto, señoras y señores En el sector de la ciudad de Ciudad San Juelice Virgen Blanca, se le dice este lugar, al Virador Un gran abrazo para María Luisa, hasta Puerto Quijarro Alejandro, Ticuna y Chura Para Esteján Condor y un gran abrazo para todos ustedes Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido No llega el olvido, para dejar de llorar Tanto amor y yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa ese dolor Amigos, háganse en paz Amigos, háganse en paz, quiero tomar para olvidar Amigos, háganse en paz, quiero tomar hasta morir Amigos, háganse en paz, quiero tomar para olvidar Amigos, háganse en paz, quiero matar esta dolor ¡Woo! ¡Hazapuro, Perú! ¡Un gran abrazo! La ciudad de Jardín del Altiplano ¡Oh! ¡Puro, Perú! Para Gilmer, Riyapo, Guamani Hasta Argentina, Willy Guayua Grandes saludos para... Amigos, traigo a cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigo a cerveza, quiero matar este dolor Amigos, traigo a cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigo a cerveza, quiero matar este dolor Y nos vamos hasta Lima, Perú Para César y Centro Corra Elisabeth es el gran paraón, lo mejor nos dice La mejor productora de Bolivia El gran, el gran paraón, junto a la annota ¡Pibonillo! ¡Qué rico! ¡Desagüadero, Perú! ¡La familia Condori! ¡Para la familia Coronel! ¡Hasta Desagüadero! ¡Un gran abrazo hasta Buenos Aires! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Sonia Choque! ¡Para David Luis, desde Brasil! ¡Eso! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Gracias!